hola amigos como están bienvenidos a mi canal de luis yurian blogs y bueno estamos celebrando aquí el 4 de julio y estamos haciendo tortillas miren ya casi van a estar estas y pues empezamos con este vídeo y bueno aquí están las salchichas pechugas carne más pollo elote en el carro del vecino la vecina que nos pidió del estilacho ella para toda ocasión usa camisa nueva y yo también es nueva de donde pierre cardín si así estuve viendo y miren yo creo que esta carne ya se está helando vecina tía y por qué no comen así que sirva vecina total de que ella quiere con que comamos todos de un sueño porque yo siento que es el carbón no nos ayuda que viera que la vez pasada fue rápido todo pero entonces y por qué no le soplamos más pues pues por el lado pero con que con el volado pero en la vecina no tengo un cartón para el pastel un cartón de pastel es que yo me es yo y llevan los inventos de la vecina un cartón del pastel dije que en el salvador nunca hizo eso vecino no vecino es que nosotros no hacíamos carne asada casi para el cumpleaños es que usted es que pobre es que la vecina ella tenía sus lujitos hay en el salvador por lo que estábamos viendo tenía platita tenía billuyo tenía platita si la vecina era paturita bueno ya no funcionan la música pero hay que soplarlo no es que yo creo que tenemos que poner más carbón yo le di más carbón yo pregunto y bien poquito le tomamos pero yo pregunto el vecino no sé mire vecina toda rosada se ve usted es que por como el cabello la vecina se maquilló pero no se hace la ceja no ya vamos a mandar el tutorial que quedó hecho por mi abuelita hizo su abuelita un tutorial si, el primer video de ella es un tutorial de mi abuelita si, el primer video de ella es un tutorial de mi abuelita y ningún elote ha estado ni uno es que el el necesitaba más carbón eso saquemos eso pues se tocó el pelo y ah se estaba tocando siiii se estaba poniendo las manos en el cochino la gente en todo se fija vecino se hace eso y no no porque cuando yo lo cierro se apaga ya va a ver y cuando lo abro se vuelve ah va mira pues se apaga ve mira ve pero cuando se abre vuelve a encender ohhhh vecino la voz el vecino te ha estado filmando desde hace 3 horas pero mire está más de 500 mire el gatito no puede cobrar o será que esto es el frego hay que llevarlo como el carro no mentira que se llama cien tiene cien va a llegar cien ha llegado y Randy y tiene que estar a 200 ya ven que subió mire todo así igual que pinko en el video que subió paren todos los dedos de el de verdad víctor le grabó el video es el fij evento ya hace 100 y es producción al antiguo entonces es que necesitamos el cartón de los pasteles con tres sopladas vamos a ver ustedes ¿como es eso? ¿y esa pose a vos? como que es de viejita usted le hace como lobo feroz vecino es que quería encontrar el estilo para soplar pero no puede vecino se desmayan los clientes y no está la carne es que es un volado más chiquito yo creo que ya estuvo, hay que ponerlo ya así me va a ver como es traga tortilla es que yo creo que es por el viento como restaurante el otro no puso vecino el otro no puso vecino el otro, ah si a punto el vecino puso el otro se han quitado, se han puesto es que yo creo que es muy descargado está por todos lados es un ratito ya lo tiré y funciona si se tapa mire ya ha subido a 200 y va subiendo más ah pues mejor que esté tapado entonces sí sí porque va subiendo la temperatura 346 minutos más tarde bueno amigos ahora el postre lo tengo que terminar pero no voy a decir que por qué no lo había terminado porque estoy poniendo esto bueno vamos a dejar así no importa que se peguen el pan no importa ya sabía yo que eso podía pasar no importa pero no importa Y ya lo pongo, bueno, son los últimos que me pongo allá, pidiendo decirlo que, que si nos convenía que todo saliera bien. Creo que tenía que haberlo, tuve que haber deshecho más. Aunque sea la mitad, le voy a poner a mitad de pastel para que comamos. Para este traído, no nos deja pasar. Que por lo que tenga, que los otros, 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 que los otros. Abre. ¿Cómo está el pastel? Está muy mojado. Está muy mojado. No parado, no se puede. Solo cruzado. Un minuto. Un minuto. Solo desastre. Solo desastre. Un minuto. 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 en un lado después es porque estaba muy mojado de pastelos de pegas no importa para casa y bueno ahora me voy a decorar o no no mi primo me está grabando saludado y me está grabando las patas las patas me están grabando el pastel bien patrióticos nosotros y ahora le vamos a poner una cereza voy a activar ya con el postre lo voy a poner en la mesa la vecina que tanto estaba molestando que rico vecino y todo de acuerdo a la festividad y y y y y